Música Gracias por continuar en nuestra sintonía. En una vivienda fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el municipio de Poloros, La Unión. Pocas horas habían pasado cuando agentes policiales fueron alertados del asesinato de otro hombre, quien yacía tendido en el interior de una vivienda. La escena tuvo lugar en Cantón Malalaja del municipio de Poloros, en el departamento de La Unión. ¿A qué hora les informaron a usted? Como a las 7 de mañana. La víctima respondía al nombre de Bernardo Turcio, de aproximadamente 43 años de edad, según lo dieron a conocer los habitantes de la zona. El cuerpo presentaba varias lesiones producidas con arma de fuego. ¿Y residía solo acá en la vivienda? Sí, estaba cuidando. Estaba cuidando la casa. ¿Como tipo mozo? Sí, estaba cuidando la casa. Los dueños de la casa en Estados Unidos. Los hechos de violencia estuvieron a la orden del día en el departamento de La Unión. Hasta el momento, las autoridades policiales desconocen las causas de este crimen. Desde el Cantón Malalaja, con imágenes de Edgar Chávez, El Cisometa, TVO Noticias. Las autoridades localizaron enterrado el cuerpo de un anciano en un cantón del municipio de Chilanga, en Morazán. El pasado viernes, en horas de la noche, fue localizada una tumba clandestina donde se encontró el cuerpo de un señor que desapareció el jueves por la tarde, cuando salió a ver un cultivo de frijol. Pues la persona se llama Ulalio Díez González, según la información que hasta este momento se maneja. Es un señor campesino de que a las labores que él se dedica, por lo que se conoce, es cuestión de la agricultura. El anciano estaba completamente enterrado y amordazado, según el oficial de servicio. Como el terreno donde fue enterrado es bastante escabroso, fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos. Él estaba completamente enterrado, quizás más o menos a unos 70 a 75 centímetros de profundidad. Es una montaña prácticamente. Sí, es una zona con bastante vegetación, maleza, pero sí, como un poquito más de un metro la vegetación. La escena se localizó en medio de montañas y cerca de un riachuelo en el caserío Los Blancos del cantón Lajitas, en el municipio de Chilanga, en Morazán. Mary Ramírez, TVO Noticias. Vigilantes de la residencial Altos del Boulevard, en Soyapango, fueron amenazados y obligados a retirarse de la zona. Ante esta situación, los vecinos crearon grupos de autodefensa y pidieron más apoyo de la policía y el ejército. Supuestos pandilleros de la MS amenazaron a los vigilantes de la residencial Altos del Boulevard, en Soyapango, obligándolos a que se retiraran de la zona, según informó la policía. ¿Ustedes creen que es necesario hacer una nota o algo que podamos mandar y todo, para que nos puedan echar más la mano? Mira, esto sería una seguridad preventiva también, porque sabemos nosotros que ya con nada de joder, van a joder a cualquiera en la calle. La comunidad responde bien, a tal grado de que están muy de acuerdo en algunas reuniones que ya se han realizado, eso pues es parte del acercamiento que la policía mantiene en conjunto con la comunidad. Y creo que eso nos va a ayudar más para garantizar. Tras la retirada del personal de seguridad de la residencial, de inmediato se organizó en el sector una especie de grupo de autodefensa, al tiempo que también se solicitó apoyo a la policía y el ejército. De hacer sentir la seguridad en este lugar, las personas de este lugar no van a estar solas, la Policía Nacional Civil estará con ellos, ya se hicieron algunas reuniones con la finalidad de organizar a las personas. Las autoridades policiales dijeron que la presencia de elementos de la PNC y de la Fuerza Armada estarían en el lugar de forma permanente. En San Salvador, Francisco Godoy, TVO Noticias. Acompáñenos a una pausa comercial, regresamos en breve.